Si lo menos Raza, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ir a echar la reta Vamos a ir a echar la caca Tiene un equipo de fucho Que se llama el París Este es nuestro segundo partido El Villamelones No, estuvimos por medio Ya no tenemos porque ya teníamos un equipo antes Entonces no andamos de Villamelones No, porque se fue Messi Cállate los cinco, por favor, Sebastián Cállese la boca Vamos a echar futbolito, Raza Vamos a echar juego El primer partido lo ganamos, Raza Y déjenme decirles que yo ando todo despeinado Y están listos Ahora voy a hacer Cristiano Ronaldo Ahorita los vemos Echale perrillo Por ese hat-trick, segundo hat-trick No creo Mira, Raza Acompañanos, Razzilla Con ustedes Desde Manchester ¡Elegrito! ¡Sí! ¿Qué rollo, Razzilla? Pues es momento de calentar Yo, Raza, ya llegamos Ya andamos con todo Acá va mi jefe El Erikson Delantero número uno, el Catita Erikson, voltea acá Estamos preparados para que le demos un baile Y voy de Erikson Pablo Porterazo Porterazo Sí, sale Campaudo Estoy nervioso, tengo años sin volver a jugar fucho Tenía para darme lujos caros Hoy los disfruto pues es lo que soy De Lisboa para el mundo Resalta un tal Ronaldo Y aquí es donde toda mi historia comenzó En Madrid A darle A darle Estrategia, Raza ¿Cuál va a ser la alineación, Millonson? El tiro de afuera, eh Millonson arriba 8-8-4 4-4-2 Ah, no, aquí es de 7 Chale, ya la cagué, ¿verdad? El chiste es meter gol, clavarla Hoy voy a aventarme Acompañenlo, Raza Para que vean mis goles de chilenita ¿Cómo le quedó? No, 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 no Messi no entró en su primer partido Me va, Raza Y yo estoy aquí sentado en esta bella banca Sí, no pasa nada Estaban los titulares Sebas Vamos a aguantar un rato, mi Sebas Vamos a darle macizo Por ese hat-trick Vamos por ese hat-trick Vamos por ese hat-trick Huevo, dile Si me meten antes, güey Cuántas ganamos Tenemos que traer sorpresas, Raza No podemos empezar con toda la carne del asador Díganle a eso a Eric Venga, Raza Vamos, París Vieron los ojos en mí Ese es el motivo por el cual yo llegaba a Barcelona En mi mente solo estaba el subir Por mi corta estatura Todos me despreciaban Que justo el destino Nunca se imaginaban Votate, Jonah Acuérdate commission Realmente me hace un tiempo Arte, Messi Acuérdate Messi, Acuérdate Messi, Acuérdate Messi, Acuérdate Bueno seguimos un primer tiempo, hicimos lo que pudimos, el jugador Abraham tuvo una lesión, podemos ver que están discutiendo, a ver, acá tenemos a Córdoba, Córdoba, qué opinas de ese partido, qué pasó, Hugo Ramos, un poco cansados, aguas, cruzones. Está brava la jugada, hay quien dice que si ven un planchazo ahí, para mí sí es roja, o sea, no hay duda. Centro para Hernández, ahí está. Buenas, Jonathan, tóquala. Tremenda papaya, tremendo trazo, se apendeja el portero, suele tarde, tómale un sol para mocos en la nuca Filomeno, Filomeno lo levanta, Filomeno, Filomeno que acabas de hacer, su perra madre Filomeno, te desayunaste a Cristiano, hijo perdido de Zlatan, qué haces jugando para el Real Caguama en el barril, tú vete al Real Madrid Filomeno. Ahí va Pablo, pégale sin miedo. ¡Venga tu madre con ese pase Leo! La pana tiró a Nocias Mamón. Ya saben por dónde. Ya no tiene regreso el capitán, está fundidísimo, atención entonces con Corona, sigue Lozano jugando en línea, no se le entrega a Yeraguara que se la diera el 17, sigue, lo va esperando por fin. ¿Qué hago, qué hago? ¿El balón? ¿Quedamos? A ver, lo traen. A ver, sí. Perdimos 3 a 2. Ahí está el jugador del partido, le estamos haciendo un seguimiento en Aztec. 3-2 Raza, perdimos ahí 3-2, pero eso es lo que se pudo. Venga, igual a la otra nos va chido. Ánimo Raza. Y después de un buen partido Raza, unos buenos tacos, como buen mexicano. Como DVD. ¿Veo México? Veo México, perro. A huevo, huevo. ¿Veo dos millones son? A huevo. ¿Cuándo yo bandera? Ánimo, ánimo. ¿De Bicet? No, por el Bicet. ¿Con queso? Se discute un buen gol. Bueno, los dos tacos de pastor y uno de Bicet. Una, uno. Estaba un poquito más reñido para... Todos naturales. Yo no metí ni las manos, Raza. Igual así sale el empujón que me aventé. Igual la torta. Natural. Ok. Este, y de tomar una, una, una guardia y expresa. Acá, un partidazo, Raza, hicimos todo lo que pudimos, pero el equipo nos falló un poco. Raza, el propio estaba en contra de nosotros. Ya, la telos tacos. Es que, vio a México. Antes estuvo chido porque se veía que sí eran más correnonzones. Sí, jugamos bien y apenas el segundo partido. Comenten aquí abajo si el Johnson no es Córdoba. Traemos a Córdoba, güey. Traemos a Córdoba. Raza, también comenten si quieren ver más partidos de los aves. Vamos empezando el sostenido, pero hacemos lo que se puede. Si llegamos a la final. Hacemos un día, güey. Como dice el señor. Un día, güey. Bueno, vamos a cenar, racita. Estamos. ¡Ey! ¿Qué rollo, razona? Esperemos les haya gustado mucho este video. Comentenle aquí abajo. Compártanlo con toda su familia, sus amigos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito, razona. Y como ya saben, pórtense bien y bye.